¿Qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hay un tema sobre el cual a mí me gusta conversar mucho y son las estadísticas en el sistema de solución de controversias. Hoy día vamos a ver las del Tribunal Constitucional. Sí, yo sé que hay muchos temas de coyuntura, que la Contraloría ha dicho que la corrupción se lleva a veinticinco mil millones por año, que los conflictos, que la postergación de elecciones hasta el mes de julio y todo lo demás. Pero ello no debe de hacernos perder el esquema de seguimiento que nosotros mantenemos sobre el funcionamiento de una de las entidades más importantes del país. Así que hacemos un alto y veamos cómo está el Tribunal, haciendo además hincapié que estamos frente a un colegiado que tiene pocos meses todavía al frente de dicha entidad. En mayo del dos mil veintidós, el nuevo colegiado juramentó el cargo e ingresó en funciones. Y este es el histórico de la carga procesal con el que tuvieron que enfrentarse y que están viviendo. Aquí está el número total de expedientes por año. Y es un dato interesante que uno encuentra en las páginas estadísticas, todo está compilado por año, por tipo de información, por tipo de proceso, perdón. Pero no hay un consolidado que nos hable así del número de años y un análisis de las tendencias de solución. Pero fíjense que en el veinte veintiuno se tuvo una baja en el número de casos que ingresaron. Lo mismo que en el veinte veinte. Y ello probablemente sea a consecuencia de la pandemia. Aunque ya habíamos visto una tendencia también de disminución entre el año dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Pero en lo que va del año veinte veintidós han recibido cinco mil veintitrés casos. Cinco mil veintitrés casos en el último año. Y tenemos un total acumulado. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de expedientes que han ido ingresando año a año. En este cuadro estamos viendo el número de casos atendidos. Y casos atendidos no significa de que hayan sido necesariamente resueltos. Porque durante muchos años el anterior colegiado del Tribunal Constitucional mantuvo una política de rechazo eliminar de una serie de procedimientos. Utilizando precedentes y una particular forma de señalar que ya se habían pronunciado sobre casos de materia similar. Así que a pesar de todo ello fíjense ustedes síganme con la mirada en el cuadro. Miren a un principio evidentemente resolvían al cien por ciento porque había muy pocos casos. Pero vamos acá entre el dos mil once y el dos mil dieciséis. Comenzamos a hablar de un déficit. En el dos mil trece menos treinta y seis por ciento. Dieciséis menos veinte ocho por ciento. En el dos mil dieciséis se comienzan a equiparar un poco las cosas. Bajan al diez por ciento. Y de ahí comienzan a resolver por encima de los expedientes recibidos. Cuatro, tres veinte. Y como le digo, utilizando estas prácticas que generaron. Pero hay un problema. El Tribunal Constitucional es instancia por mandato de la ley y por mandato de la Constitución. En consecuencia habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro si es que estas personas que no obtuvieron la correspondiente tutela jurisdiccional reclamaron ante órganos de supervisión de carácter internacional. ¿Por qué? Porque la sede nacional concluye con el pronunciamiento del tribunal y un archivo, una situación de improcedencia, una no atención, se considera en el sistema de garantías judiciales como una denegatoria de acceso a la justicia. Ahora entremos a cuáles son los casos que más se conocen por temas. En todos estos años, en conflictos de competencia, o sea, estas disputas entre poder ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales o municipales, se han tenido ciento veinticin. Evidentemente han sido atendidas casi todas ciento quince. Deben quedar en trámite seguramente algunas de las más conocidas y en el último año. Por ejemplo, recuerdo esta demanda que ha presentado el Congreso contra el Poder Judicial porque supuestamente interfiere en la elección del defensor del pueblo. Esa debe ser una de las diez u once que está en trámite. Luego, la acción de cumplimiento. En todos estos años se tuvieron once mil quinientos cuarenta reclamos de esta naturaleza. Es decir, que cuando los ciudadanos consideran una autoridad, no está desarrollando las pautas establecidas en alguna sentencia u otra disposición y vienen a exigir para que el Tribunal Constitucional los combine a cumplir con estas obligaciones. Y así han resuelto once mil trescientas cincuenta y nueve de este tipo de procesos. Como vemos, esto es de lo que menos hay. Ahora ingresamos al corazón del Tribunal Constitucional sin desmerecer los otros casos, porque los otros casos sí son derecho constitucional mucho más puro, ¿no? Acá en el habeas corpus y en la acción de amparo estamos hablando también de derechos, pero de derechos fundamentales, de vulneración a las garantías judiciales o de otro tipo de derechos, especialmente el de la libertad en el habeas corpus. Entonces vamos a tener que en todos estos años se tuvieron veinte mil novecientos noventa y cuatro requerimientos para que el Tribunal se pronuncie sobre vulneración a la libertad mediante la utilización del habeas corpus y resolvieron diecinueve mil quinientos tres procesos. Y luego viene el gran usuario del sistema, las demandas de amparo. En todos estos años han tenido noventa mil quinientos un procesos y han resuelto ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos. Un gran esfuerzo. Pero ¿qué cosa hay detrás de todo esto? Ya les he mencionado, muchas han sido declaradas o improcedentes o inadmisibles por la aplicación de determinado tipo de precedente que estará por verse cómo va a ser resuelto. Como ustedes pueden ver, hemos pasado de una carga histórica bastante grande a una mucha más reducida. Pero ¿y puede el Tribunal Constitucional continuar con este tipo de funcionamiento? Para mí es imposible que un alto tribunal continúe resolviendo como instancia de grado todo aquello que es objeto de apelación o objeto de cuestionamiento y que viene del Poder Judicial. Para mí, también ya se los he comentado en una anterior ocasión, tiene que haber una reforma constitucional y legal para que el tribunal escoja qué causas va a conocer. No puede ser posible que un magistrado tenga que resolver cinco mil, tres mil, cuatro mil, dos mil causas. Es como que usted tuviera que leer, haga de cuenta, un libro de cuatrocientas páginas, uno por cada dos días, uno por un día, por más de que tenga un equipo de asesores. Los asesores son para que lo apoyen, pero los magistrados son elegidos por ellos mismos, porque confiamos en su capacidad, en su sapiencia, en la determinación que van a tener para resolver los grandes casos. Entonces, tenemos que pasar a un sistema de solución de controversias en esta instancia, donde se queden los casos de competencias, los contratos de cumplimiento, pero en todo lo que es avias corpus y amparo, ya con la amplísima jurisprudencia establecida, se les tiene que permitir, mediante una habilitación normativa, para que ellos puedan escoger qué casos son los que van a conocer. Y de esta manera, un magistrado se siente con su equipo de asesores a discutir adecuadamente los efectos, las consecuencias, y de repente se le incorporen otro tipo de funciones, como la de la consulta. En otros sistemas, los altos tribunales constitucionales pueden absolver consultas directamente del poder legislativo cuando se va a dictar una medida o una disposición que tienen algún temor sobre la validez constitucional de la misma. Este espacio, por ejemplo, sería sumamente conveniente en una sociedad como la peruana, que en los últimos años viene atravesando una altísima conflictividad política. Me parece que es hora de pensar en cómo administrar y mejorar mejor nuestro sistema jurisdiccional constitucional y alcanzar propuestas para que tengamos un real acceso a la justicia y, sobre todo, oportuno. Muchas gracias.